La decisión que yo he visto en los rostros de los manifestantes, la decisión que yo he visto en las marchas y la participación, las iniciativas, las banderas nacionales ondeando como nunca antes en este país, la juventud de todos los sectores sociales y geográficos, protestando al lado de sus mayores, los educadores y los gremios trabajadores también, sin caer en el vanguardismo que pretenden algunos de se creerse los dueños de la protesta. Esta protesta es de todos. ¿Qué salida le podemos dar a esta situación? Yo creo que van a tener que ser salidas que llegarán primero cuando esto alcance un clímax tal que los señores del gobierno entiendan que ellos tienen que ceder, que el pueblo ya aguantó con suficiente paciencia y nosotros tenemos que buscar salidas. ¿Cómo está, doctor Bernal? Bienvenido. Buen día aquí a Radio Ancón. Espero que se vea muy bien. Gracias. Igualmente, mis mejores deseos para usted, su equipo y su distinguida audiencia en este viernes 27, que por calendario patriótico, pues sería mi último viernes hasta el 17, si mi calendario no se equivoca, porque el viernes es 3, el otro viernes es 10. Así que, como quien dice, un arrivederci por dos semanas de participación. De vacaciones, doctor. Pero, bueno, nos despedieron con fuego. Yo no sé, yo me imagino que a usted le pasó, porque está en medio de la cosa. Aquí anoche yo tuve bomba lacrimógena a las 10 y media de la noche. Yo, 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 pero, doctor, yo le quería preguntar una cosa. ¿A usted no le parece sospechoso que a alguien se le ocurra tirar bomba lacrimógena por toda la del centro de la ciudad a esa hora? ¿No será que alguien está jugando al soldadito y está pensando cosas? Definitivamente que la manera como han ido incrementando la represión y las acciones que han ido tomando de introducir vándalos y que nos obliga a preguntarle al señor Pino cuántos comisionados y subcomisionados bajo su dirección mantienen una armónica colaboración con las bandas de maleantes que están utilizando para desprestigiar las marchas cívicas que se están dando? Porque los panameños, contrariamente a lo que este gobierno cree, no son tontos, son muchachos que le han vuelto a dar una especie de benoclisis a la patria con sus acciones cívicas. Saben perfectamente bien que quienes están hostigando son los señores del gobierno. Tengo varios testimonios de personas que han visto gente civil bajarse de carro del policía en manera distante por donde van y que se meten en las marchas. Hemos visto cómo han introducido gente con armas de fuego. Y la destrucción, el ataque a los comercios impunemente, porque los muchachos que están saliendo y los no muchachos que están protestando no son gente, no son vándalos, son ciudadanos. Que sí, están cansados y tienen un hartazgo de este gobierno y de su partido y de los partidos que lo apoyan y los que son cómplices con lo que está pasando. Porque también es necesario observar que el silencio gubernamental frente a la crisis es idéntico al silencio de la partidocracia y de un sinnúmero de asociaciones y gremios que digo yo que están en la obligación cívica de pronunciarse a favor o en contra de las marchas. No pueden tratar de pasar agachados. Entonces, eso que usted me pregunta nos tiene que llevar necesariamente a prevenir a nuestros compatriotas que el régimen va a seguir aumentando la represión. Hay más de 500 personas privadas de libertad en estos momentos. Los jueces de paz hacen lo que la policía les indica y los jefes del órgano judicial, una anda por Washington, el otro anda no sé por dónde. O sea, están dejando que los derechos humanos sean impunemente violados. Porque el problema no es que tiren lacrimógenas masivamente, sino que están tirando latas ya vencidas, que son tóxicas y que multiplican el daño epidérmico y laringítico que produce esos humos. Para los cuales los marchantes, los jóvenes que están protestando no van preparados porque ni siquiera llevan vinagre, ni siquiera llevan algo con que protegerse. Y después de eso también han puesto algunas pandillas a robar en determinados sectores bajo la vigilancia policial. Eso sí, los policías protegen y sirven a las bandas que atacan a los ciudadanos. Los policías se disfrazan de civil para atacar a los ciudadanos. Y el señor Pino, al igual que el señor Cortizo, creen que esta protesta la van a frenar con la represión. Y yo creo que se equivocan, así como se equivocan todos aquellos que apadrinan este tipo de represión. Y como le decía usted la semana pasada, más de cuatro países en este mundo les gustaría tener una población como la panameña que desfila y protesta pacíficamente a lo largo y ancho del país. Ojo, fíjense que las protestas se están dando al igual que el año pasado en los lugares menos esperados, boquete, volcán, ¿no? En la casa del señor Cortizo que tiene como 48 policías del Senan, según lo que pude contar en un video. O sea, la gente está en Colón, las protestas, en Chorrera, en Arraiján, en Chame, o sea, podemos enumerar aquí. Y los señores del gobierno quieren ver que la represión no es solución. Que ya la gente se hartó. Esto va a tener sus altibajos, como es natural. No todas las marchas van a ser tan multitudinarias, pero van a seguir siendo numerosas. Las fiestas patrias que hay que pedir que no haya desfiles, hay que pedirlo abiertamente. No debe haber... ¿Vamos a desfilar ante quién? Ante estos sátrapas. Ante estos verdugos de la nación. Ante estos represores, ladrones, corruptos y sinvergüenza. No, no, no. Sería un despropósito. Sería... ¿Verdad? No, no. Eso sería un pacto de provocación enorme. Entonces, las escuelas siguen cerradas. Me imagino que hoy el rector que está al servicio de Cortizo y no de la academia, mantendrá el cierre de la universidad, la cual fue atacada antenoche por las hordas de Pino, porque jóvenes que venían huyendo a la represión se refugiaron en la universidad y le tiraron bomba lacrimógena que ni en Vietnam los gringos habían tirado tanta bomba lacrimógena. Entonces, hemos llegado a un punto en que aquí yo creo que la ciudadanía ya tiene que empezar a buscar alternativas a esta situación, porque el gobierno no la va a dar. El gobierno no va a retroceder con lo del contrato. Eso hay que tenerlo claro. Y ojalá me equivoque. Pero, en primer lugar, ellos ya recibieron su coima y ya le dijeron a la minera Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. Por otro lado, las vías jurídicas para que el contrato no funcione no existen, porque la acción de inconstitucionalidad, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con el anterior contrato, que se demoraron casi 20 años. Así que ahora, me imagino, que se demoraron 40. Yo sin ser abogado, doctor Bernal, yo decía, bueno, pero es que la vez pasada fallaron en la forma, ni siquiera en el fondo. No va a fallar ahora en el fondo, a menos que pasen 30 años. Entonces, no hay que generarle expectativas a la gente porque es que no va a pasar. Ese es un error. Crear falsas expectativas es peligroso. ¿Por qué? Porque mire cómo ciertos medios han divulgado de que la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad. La admitió, pues, y eso no quiere decir absolutamente nada. Se queda ahí. Es un papel más. Es un papel más. Exacto. Hasta tanto decidan seguir el procedimiento que mínimo demora, mínimo, mínimo, para que la gente no se haga ilusión tres meses y medio. Oiga, pero si están desesperados por echar a Martinelli, mire que todavía no han podido. Bueno, por eso. Imagínense si les cuenta. No, entonces, la solución tiene que ser democrática y tiene que ser con la participación ciudadana. No vamos a entrar ahora a hablar de la mina porque yo creo que ya la población, ya cada quien tiene su posición frente a la mina. Yo no sé, doctor Bernal, si usted piensa como yo. Es que yo creo que ya esto está mucho más allá de la mina. Porque usted y yo tenemos que estar hablando de la mina y nadie nos vacía caso. Nadie le paraba bola. Usted estaba en su posición. Yo la mía. Pero es que yo estoy hablando del tema desde el año, me acuerdo, del año 2012. Por allá yo tenía un programa, me acuerdo. Entrevisté a gente. Yo entrevisté a Saúl como cuatro veces cuando tenía su tema del sindicato Mamarillo. Nadie paraba bola. Estaba año. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Los premios Odebrecht. ¿Se acuerdan los premios Odebrecht? Como no, perfectamente. Todo el mundo dice en Galanaba. Ahora nadie tiene un premio Odebrecht. Nadie fue. No. ¿Tú sabes? Ahora es la minera la que los está premiando a algunos peruños. Pero mire, fíjense en lo siguiente. Lo que quiero decir es que siento de que mucha gente no tiene la más remota idea de muchas cosas. Pero sí tiene idea de esto. De que su carro ha tenido que llevarlo cuatro veces al taller porque los huecos del otro le han desbaratado el carro. Que en su casa se va la luz dos veces a la semana y el agua llega a veces en la tarde. Ahí me está diciendo el doctor Carlos Guevara Man que no tiene wifi. Para variar desde ayer, yo tuve dos días así y la mitad del país ha estado casi sin internet. Invaden tierras, regalan concesiones. Oiga, la gente se cabrea ya de tanta pendejada durante tanto tiempo. Así que estas marchas ya hay de todo. Definitivamente. El tema del contrato ha sido el detonante. Así como en el 87 las declaraciones de Díaz Herrera fueron el detonante. Porque Díaz Herrera no dijo nada que muchísimos panameños no supiésemos. Solo que por primera vez lo decía uno de adentro. Ahora con el contrato se les advirtió. No hagan eso. Vayan. No, ellos estaban desesperados. Pero es que acuérdense que nosotros estamos, yo insisto, en manos de una empresa criminal conjunta. Que está trabajando en función de sus intereses y no en función de los intereses del país. Es decir, Cortizo, Carrizo, ¿cómo se llama? El de los huecos, Sabonje. El otro que tiene el ministro, asesor. O sea, esa gente no están preocupada por el país. Prueba de ello es la forma como están ordenando la represión. Hoy me decía una persona que ya están empezando a votar empleados públicos que los han pillado porque pusieron un Twitter o que subieron alguna foto. ¿Verdad? Entonces ya Gaby, Carrizo y Nito dieron la orden de que van a votar. Es el miedo. Esa es la otra arma que ellos están utilizando. Están utilizando la intimidación, el miedo, el acoso. Con eso solamente generan más repudio. Y están llevando al país a una situación que lastimosamente los señores empresarios, que ayer salieron una multitud de ellos en una fotografía de familia, a decir que estaban en contra de los cierres de calle, que estaban en contra, o sea, estaban en contra del pueblo, pues. Simple y llanamente. Que esos negocios se están siendo perjudicados. Sí, pero aquí lo que se está perjudicando es la vida de muchas personas. Para, como por ejemplo, para seguir con la lista que usted estaba dando. No hay medicina en el seguro. No hay instrumentos para operar. No hay medicina. Entonces, no hay trabajo. Hay una situación social muy, muy dura. Más de 250.000 familias pasan hambre, dicen las estadísticas. La economía informal. En fin. Pero quienes tienen el control de los órganos del Estado y de sus instituciones viven en otro mundo. O sea, Panamá hoy, hay dos Panamás. El Panamá nacional, que está en las calles a su manera, en las avenidas, en las aceras, donde sea. Y el Panamá, politiquero del gobierno y de la partidocracia. Son dos países. El Panamá de los politiqueros no le importa absolutamente nada con el país. Le importa con sus intereses personales, con sus intereses comerciales, bancarios, etc. Y el país nacional es el que está llevando la carga de la incapacidad y la ineptitud de los gobernantes, que no han sabido, yo diría más bien, no han querido hacer las cosas mínimamente bien y han optado por creer que con las bayonetas o con las balas o con la represión, ellos van a poder seguir haciendo lo que vienen haciendo. Las bayonetas, como lo dijo alguien hace ya un par de siglos, solo le van a servir para sentarse en ellas. Porque la decisión que yo he visto en los rostros de los manifestantes, la decisión que yo he visto en las marchas y la participación, las iniciativas, las banderas nacionales ondeando como nunca antes en este país, la juventud de todos los sectores sociales y geográficos protestando al lado de sus mayores, los educadores, las enfermeras, que por lo general el gremio enfermero lo piensa dos veces antes de pisar la calle, las maestras, los gremios educadores que son como 49 se han unido en la protesta y los gremios trabajadores también sin caer en el vanguardismo que pretenden algunos desecrerse los dueños de la protesta. Esta protesta es de todos, es de todos a una. Entonces aquí lo que hay que empezar a ver del lado ciudadano es qué alternativas hay a esta situación porque el gobierno no va a dar salida alguna. El gobierno va a seguir aumentando la represión, poco le falta para decretar los toques de queda. Ya la gobernadora de Panamá dijo que estaban estudiando la posibilidad, como si ella mandara. Y el Senafrón anoche ocupó la ciudad. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso, pero quienes estaban recorriendo las calles... Le estoy contando que me llovió un gas lacrimógeno. Tuve que ir al segundo piso aquí porque, bueno, esa es la otra. Que la mayor parte de estos muchachos que están saliendo jamás habían estado en una manifestación y se les nota la inocencia. Entonces cometen errores de dejarse acorralar. Claro, porque es que no son vándalos, no son manifestantes. Son gente que ya está asignada y, bueno, lo ven en otros lados que salen a manifestarse y no tienen idea de que esto tiene su ciencia. Y tan es así que cuando usted ve los videos de la gente no saben ni correr. Entonces yo creo que aquí va a haber que hacer un paréntesis para dar algunas clases de cómo protestar mejor porque de otra manera el gobierno se va a salir con la suya. Pero también hay protestas. Mire usted, don Guillermo Ruiz, en España, de los panameños en Barcelona y en Madrid. En Irlanda hay también panameños jóvenes estudiantes. Son los jóvenes los que están llevando adelante la reacción. Si cada vez que van a mover un trámite en el extranjero es un dolor de cabeza. Cada vez que vienen o van es un dolor de cabeza. La aduana, que si la... No sé qué. Por supuesto que el panameño... ¿Ves que el panameño está harto en todas partes? Sí, muy harto. A donde quiera que esté, su panameñidad lo lleva a reaccionar como están reaccionando estos jóvenes fuera del país. Entonces, tome usted en cuenta que el órgano legislativo putrefacto y que a confesión de uno de ellos ya se sabe que le dieron 1.5 millones a todos los que votaron sí. Eso lo dijo Vigil. Después borró el Twitter donde lo puso. Pero eso ya quedó ahí. Aquí estos tiempos no son de copy-paste. No, no, no. Eso se quedó ahí y ahora él tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, ellos se van de vacaciones ahora el martes. Y ya no regresan más hasta el 2 de enero. Eso quiere decir que un órgano del Estado queda colgando en el aire. Y es el órgano que está llamado a derogar la ley 406 para poder bajar el diapasón de la situación. Porque es mentira que la acción de inconstitucionalidad va a dar resultado. Porque uno no le puede pedir peras al olmo. Si nosotros tenemos una Corte Suprema servil entregada al Ejecutivo, lo demostraron con la elección del último magistrado al Tribunal Electoral. O sea, aquí no hace falta hacer una lista de porquerías que ellos viven haciendo. Entonces, ¿qué salida le podemos dar a esta situación? Yo creo que van a tener que ser salidas que llegarán primero cuando esto alcance un clímax tal que los señores del gobierno entiendan que ellos tienen que ceder. Que el pueblo ya aguantó con suficiente paciencia. Y nosotros tenemos que buscar salidas democráticas. No lo que quieren Pino y sus jefes del extranjero. Que están buscando salidas militaristas. Mucho cuidado. El librito que usan es el mismo de hace 30, 40, 50 años. Y ya hay dentro de la misma policía intenciones de ser ellos los que terminen mandando a través de un títere que no siga siendo el actual presidente. Ya en el PRD se están dando cuenta que el hundimiento de su Titanic es de tal grado que no va a haber rescate ni siquiera electoralmente hablando. Que es una utopía mantener a este niño a este impúber goloso de candidato a nada. Que van a tener que rediseñar su estrategia si quieren seguir sobreviviendo como organización política porque la gente ya no es que los repudia. La gente ya los odia. Porque ya se terminaron de quitar la máscara. Le tomó 50 años demostrar que lo que siempre han sido unos vendepatrias unos traidores a la nación por donde usted los mire. Entonces, esa situación el pueblo tiene que entrar a debatirla, a dialogarla y por eso yo creo que es bueno que se convoquen cabildos abiertos en todos los lugares que se puedan, en los barrios, en los corregimientos para que la población pueda ir buscando solución, ir proponiendo salidas a esto sin dejar de mantener las manifestaciones que es lo único que hay en Panamá porque aquí no se puede hacer otra cosa. Los recursos jurídicos se lo pasan por la entrepierna. Las asesorías o sugerencias que se puedan dar algunos profesionales no son tomadas en cuenta. Pero este país no puede vivir un día más con un gobierno de esta naturaleza. Yo creo que el señor Cortizo le haría un gran favor a la patria que él no quiere pero que nosotros sí presentando su renuncia. Él, Alfaro y Pino por lo menos. Si se pueden ir todos hasta mejor porque todos están envueltos en este paquete de porquería. Pero seguir con Cortizo al frente del gobierno eso solamente nos va a traer sangre, sudor y lágrimas como diría Chorchi. No nos llamemos engaños. Cortizo su actuación ha sido no con la mina no, la mina ha sido la gota pero él desde que se trepó en el poder ha venido con políticas antinacionales antipopulares antidemocráticas en una palabra antipanameña. Y yo no veo por qué nosotros tenemos que quedarnos con algo que no sirve. Lo que no sirve es que se vota y en este caso no hay reciclaje. Entonces es bueno que ya se le vaya mandando el mensaje a él y a todos sus ministros que más temprano que tarde van a tener que irse y ya es hora también que el pueblo panameño donde los vea los repudie los rechace que no pueden seguir paseándose por estas calles como si no hubiesen hecho nada porque están haciendo un daño irreparable don Guillermo es que lo que pasó aquí es que después de julio ellos pensaron que les salió gratis el año pasado se acuerdan y nunca evaluaron es que nunca se sentaron a evaluar oye que fue lo que pasó porque al final el que sacó a la gente de la calle fue Suntra porque Suntra vio que estaba perdiendo la calle y tuvo que hacer lo que hizo y en el gobierno ni se enteraron que fue lo que pasó de repente tenían todo en orden y fue lo que pasó no evaluaron nadie se llenaron de soberbia incluso han llegado a pensar que iban a ganar las elecciones por eso es que pasa lo que pasa el señor este el señor este hace lo que hace entonces a mí lo que me llama la atención doctor Bernal es que no sé si usted se habrá dado cuenta si usted agarra el discurso que dio el presidente estaba centrado en su problema interno del PRD así es así es para ellos el país es otra cosa ellos están en lo del PRD ¿con quién se va a quedar con el PRD después del 2024? por eso le digo que el Panamá está partido en dos los que están ahí en el gobierno con estas prácticas y el país nacional que está viendo a ver cómo sobrevive porque aquí hay mucha miseria más de la aparte de la miseria humana que han creado pero ¿qué pasa? ellos están tan obnubilados pareciera que estuviésemos en la corte de Luis XIV que cuando el pueblo tenía hambre decía dale tartas ¿no? y que si no le gusta y miren lo que pasó entonces no están entendiendo el mensaje que están mandando a través de las manifestaciones a través de las redes sociales han controlado las televisoras de tal manera que ella da es verdaderamente vergüenza que se puedan seguir llamando periodistas los que se prestan a estas prácticas antiderecho a la información es una cosa vergonzosa por otro lado ese afán de sembrar odio diciendo que los manifestantes destruyeron un almacén o esto y lo otro cuando no son ellos ese afán de querer personalizar su odio contra Martinelli para que se extienda a todos los panameños también me llama poderosamente la atención porque ese fallo que tiraron así como quien tira una no una una bengala no una un bueno una lucecita así que creyeron que la gente ya con eso se iban a a la gente le importó un comino con ese fallo así mismo tres cuartas partes de la población de Panamá no se ha enterado todavía exactamente y eso que los propios de Martinelli se han quedado mudos y no han reaccionado porque ahora mismo la preocupación de este país no es Martinelli y yo creo que el propio Martinelli ya no tiene la preocupación que él tenía antes con relación porque él también vive en este país y él tiene que darse cuenta si quiere seguir presentándose como candidato que no puede irse contra los manifestantes como lo han hecho otros candidatos entonces aquí que quieren que colguemos a Martinelli en la plaza pública y que ya con eso se va a calvar el problema del gobierno ese fallo que en algún momento lo tendrán que analizar los expertos se ha salido de la tangente en mi opinión y el problema aquí ahora mismo es cómo podemos nosotros evitar que la sangre llegue al río cuando tenemos gente como Pino y los comisionados y los subcomisionados que tienen una sed de vampiros que se expresa en sus actuaciones como lo vimos ayer con el Senafrón como lo estamos viendo con el Senán como lo estamos con todas estas porquerías que se han inventado al mismo tiempo que mantiene un artículo que dice Panamá no tendrá ejército pero si tenemos un ejército que está actuando contra el pueblo eso no es policía lo que ellos están haciendo no es propio la policía para intimidar para asustar para amedrentar y me imagino que para el 3 de noviembre van a sacar toda la artillería de tanques tanquetas carros perros y usted sabe para meterle más miedo a la población sin darse cuenta que de tanto robar ellos en este país se robaron hasta el miedo a la gente y a la gente les está perdiendo el miedo y cada minuto que pasa la población les tiene menos miedo y cada minuto que pasa la población confirma y ratifica su decisión de que no podemos seguir como vamos aunque todavía no sepamos para dónde nos llevan y sabe que ya se está haciendo operación psicológica porque han comenzado a circular audios de que renunció el presidente que el vicepresidente va a renunciar esos son ellos mismos preparando la posibilidad de volvernos a poner un coronel con la banda presidencial que uno lo está viendo desde lejos eso hay que denunciarlo aquí no se puede romper ningún orden constitucional de ninguna forma tienen que hacer las cosas bien tienen que salir de su problema lo que tienen que hacer ellos están recurriendo a métodos arcaicos de manipulación psicológica siguiendo el librito que aquí manejaron la fuerza de defensa en la década de los 70 y 80 el mismo no han variado solo que oiga el video ese dice que mira quienes son los accionistas de la minera la empresa esta es un fondo de inversión y que no tiene nada que ver con esto aquí hay otro problema pero esos son globos sondas que le mandan a la gente para que la gente se desvíe en el error y la vamos a averiguar y espérate déjame hacer un zoom aquí no no eso es viejo eso ya uno lo vivió pero fíjense que deteniéndonos un minuto en el cómo de las protestas cómo se convocan estos jóvenes a través de las redes ellos mismos cómo se han ido organizando los educadores con las canciones que están sacando frente a la situación que hay los médicos que para un médico a un médico le cuesta tener que ir a un paro le cuesta yo no digo dinero le cuesta con relación a su profesión ¿verdad? así como a los académicos nos duele y repudiamos el cierre de la universidad porque no nos pueden cerrar o sea mire hay cosas en las sociedades que no pueden ser cerradas una vez que se abren las universidades los medios de comunicación y las iglesias de cualquier religión una vez abiertas deben permanecer abiertas siempre cerrar la universidad es un crimen de lesa patria porque privas a los jóvenes en medio de un segundo semestre continuar su formación y los abocas a tener situaciones que ellos no quisieran entonces este gobierno yo creo que ya hay que ponerle los puntos sobre la jilla de una vez por todas y no se les puede dar ya más chance de nada por eso que aquí ya no cabe el diálogo porque ellos cerraron todas las puertas para dialogar aquí no cabe tampoco las pretensiones de algunos miembros del gobierno y que vamos a revisar que van a revisar si cuando se les dijo que no lo hicieran lo hicieron de todas maneras y además y además otra cosa que no se nos olvide usted lo dijo muy atinadamente aquí el contrato ya dejó de ser el problema o sea sigue siendo un problema pero no es la razón esencial de las protestas ya ahora las protestas están tomando un cariz colectivo donde entran todos los desarreglos y las desigualdades sociales dentro de las cuales vivimos y por eso es que es muy torpe en mi opinión de parte de los sectores empresariales las expresiones que están lanzando y la falta de visión que están teniendo porque nuestra sociedad necesita de empresarios que antes de ser empresarios se comporten como ciudadanos y donde también tienen que descoyar por su honestidad y su transparencia cosa que las caras que vimos ayer no es de gente que puedan decir levantar la mano y decir yo tengo las manos limpias ¿no? y no me he robado nada entonces la sociedad no tiene no tiene ahora mismo liderazgo no hay dirección porque la gente se ha dado cuenta que lo que ofrecen los partidos políticos es cero bolero la clase empresarial cero bolero los sectores trabajadores cero bolero o sea estamos sin brúgula y en lugar aquí de abrir a un gran debate nacional después de haberse burlado con el plan ese que nos costó no sé cuántos millones y que cerrando brecha que lo que hicieron fue abrir más brechas ¿eh? entonces yo creo que tenemos que hacer nosotros yo no sé el gobierno pero nosotros la sociedad civil como somos todos un alto pero ese alto no se puede hacer sin separar el grano de la paja y hay ciertos medios de comunicación que están desarrollando una labor canalla perversa dañina para recibir las prebendas del gobierno y se equivocan y la gente los está también rechazando entonces una sociedad que está en una situación de resquebrajamiento como esta tenemos que sin prisa pero sin pausa saber muy bien las cosas que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y todos a una cuando así las circunstancias lo permitan o lo exigen otra cosa doctor Bernal es que como decía el general generalísimo de todos los generales aquí lo que no se debe permitir ahora es quitar a los blanquitos y poner a los chocolatitos que por ahí hay un grupo de bellacos que se está frotando las manos esperando a que le caiga el sorteo de la lotería ¿no? sí claro lo que pasa es que eso es pan para hoy y hambre para mañana ¿ves? entonces por eso le decía hace un momento atrás que ya hay que tomar una actitud decidida de separar el grano de la paz es que esa es la tónica porque es que aquí a la gente se le ha olvidado lo que ha pasado con Amador por ejemplo se lo quedaron los corredores o sea hay que ver cómo se han troceado el país con ese cuento de no, no esto hay que rescatarlo y todos sí, sí, sí hay que rescatarlo de los panameños y cuando uno va a ver no puede entrar aquí no puede entrar allá esto es propiedad privada de no sé quién tengo un desarrollo inmobiliario aquí tengo una cantera acá que esa es la otra esto está lleno de canteras por todos lados y ahora quieren llenar llenar al país de mineras oiga pero si en en tierras altas iban a poner una y en Portobelo ¿a quién se le ocurre? entonces estamos viendo cómo se trocean el país los cuatro bellacos de siempre que en muchas ocasiones ahora están saliendo de que hay las protestas son porque aquí hay un montón no solamente los políticos que usted ve como hay gente como Rómulo y como Lombani como bueno casi todos que decían una cosa y ahora dicen otra efectivamente aquí estoy aquí estoy espérate brother pero tú estabas contando otra historia aquí ahí se comete otro error porque si bien estamos abocados a un proceso electoral no podemos permitir que el proceso electoral sea utilizado para mantener el saqueo de la patria de parte de este gobierno o del que venga o del engaño a través de cantos de sirena que lo único que hacen es frustrar decepcionar desacreditar todavía más entonces traen una crispación social que va a ir en aumento ya está aumentando la historia de Panamá nos enseña de que en determinados momentos el pueblo panameño ha sabido salir a hacer lo que quienes lo gobernaban no supieron hacerle así pasó en el siglo 19 con la tajada de Sandía pasó en el siglo 20 con la rebelión inquilinaria con el 12 de diciembre del 47 en que se rechazó un tratado que ya había sido aprobado por la asamblea y tuvieron que chapa atrás el tratado Filohain así pasó un 9 de enero así pasó un 9 de octubre cuando el 9 de octubre del 79 el gobierno dictatorial de Torrijos vio la marcha del pueblo panameño repudiando las prácticas montadas en el ministerio de educación recularon siendo ellos militares siendo ellos dictadura y el movimiento ese no tiró una sola piedra no saqueó un solo comercio no destruyó un solo panel de nada no se cerró una calle no se cerró nunca una calle y las manifestaciones eran cotidianas hasta la gran manifestación que hubo el 9 de octubre que le hizo abrir los ojos aunque fuera por equivocación a la dictadura y dijeron vamos a eliminar esto lo otro y demás y hubo un triunfo ciudadano entonces ahora lo que pasa es que estos epígonos han sido adiestrados no para conciliar sino para reprimir no para dialogar sino para engañar no para conversar sino para imponer y usted no puede sentarse a conversar con gente que le mete detrás de su persona a un hombre armado para que usted sea un yes man oiga y los helicópteros sobrevolando en la noche mientras tiran bombas eso que es que es lo que le pasa a esta gente esa fue la ñapa de ayer y los drones ahora también entonces que no se quejen si la gente empieza a tumbarle los drones porque la gente no es tonta la gente todavía sabe manejar el biombo yo vi ahí un video de un muchacho que agarró en el aire como si fuera un jugador de los yanquis una de esas bombas y se las devolvió me imagino que se quemó la mano pero que valentía que cívica cívica verdad entonces eso le debe enseñar a los que van a la marcha que hay que llevar guantes que hay que ir en zapatillas yo he visto gente con unos zapatos florshen caminando con tacones doctor Bernal que tienen que llevar vinagre y que no se tienen que dejar hacer estas maldades y no salir huyendo así tan precipitadamente porque se atropellan los unos a los otros y yo creo que sería bueno que se hicieran algunas prácticas cívicas para mejorar un poco estas protestas que tienen que continuar hasta que esto cese es decir hasta que este gobierno entienda que ya no se le quiere doctor pero también tenga usted en cuenta de que primero que debe haber gente infiltrada no solamente entre los vándalos sino también entre los organizadores porque eso de dividir yo tenía 10 años cuando era de 79 y ahí aprendí que estas cosas se hacen todos a la vez y todos al mismo lugar todos a una entre el 87 y el 89 por eso es que había dos puntos por lo menos era donde estaba antes la mansión de André que ahora está Novi y la iglesia del Carmen y no la gente no se iba a Pedregal y la gente no se iba a Santana precisamente porque esa es la forma de hacer protestas pero ahora me llama mucho la atención que hay protestas por allá por acá por acá y yo espérate están agarrando a la gente de Pedregal y no se han dado cuenta y lo otro que usted ve paleteros hay gente que realmente trabaja y está buscando su sustento porque ahora la gente está jodida pero anoche como a las 10 de la noche había uno que tenía todos los los rapados y interesitos y yo me quedé pero pero ese es para quien trabajaba entonces este no ha vendido nada hay que hacer por ahí bueno yo creo que hay que empezar por pedir que se abran las escuelas y la universidad nosotros no podemos dejar a nuestros estudiantes acéfalos y huérfanos del conocimiento aquí en dictadura la universidad se cerraba excepcionalmente porque había una preocupación de profesores y estudiantes para que no se cerrase ahora la tratan como una cantina de mala muerte donde la abren y la cierran a la hora que se les antoja y no hay un solo pronunciamiento sesudo de la universidad frente a lo que está pasando en el país cuando ella alberga como dicen algunos a la crema innata de la intelectualidad entonces tienen también hay que exigirle a cierta gente que tienen que salir a dar la cara frente a la coyuntura en que nos encontramos que no se les puede dejar todo a los pelados porque ahora hay mucha gente fresca que ya no como los muchachos están protestando sí pero ¿qué pasa? no son solamente los muchachos ahí están los médicos los educadores las enfermeras los buenos una multiplicidad la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá tuvo ayer un pronunciamiento decidido frente a la situación y que los profesionales son los que el país requiere ahora con más urgencia para que nos ayuden a establecer las políticas públicas inmediatas que se tienen que dar y de alguna manera hacer el llamado a los que protestan a las marchas a que no se dejen intimidar y mucho menos desbordar por los vándalos y las provocaciones que sea un poco más malicioso hay que tener un poco más de malicia en el 79 los que se encargaban de estar pendientes de que no se metieran gente infiltrada por ahí eran los profesores de educación física que lo supieron hacer muy bien por eso fue que nunca hubo en las tantas marchas que se hicieron nunca hubo señalamiento y el gobierno les quitó los cheques a los educadores acuérdense hubo que hacer colectas para que comparsen comida en fin los hostigaron los amenazaron les hicieron les volvieron pero la gente se supo mantener como yo creo que ahora también hoy hay otra marcha que se está convocando en distintos puntos del país y esperemos pues que cuenten con la no solamente con la cantidad de personas sino con la calidad de ciudadanos que estamos viendo surgir y que hacen renacer la esperanza de que no todo está perdido y ese esa esa cantaleta de algunos de que no que aquí no pasa nada pues sí aquí estaba pasando algo y ahora está pasando más cosas y vienen más no hay que perder el optimismo ni la solidaridad que tenemos que tener con los más de 500 que están detenidos hay que exigir su liberación inmediata protestar frente a cualquier despido que venga de la empresa privada o del estado sobre texto de que no llegaste a trabajar o sea tenemos que despertar reivindicaciones y ojalá que alguien de esos que tiene billete en este país hiciera una edición de 100 mil ejemplares de la declaración de los derechos humanos para repartírsela a la gente porque la gente entre más se instruya sobre sus derechos va a luchar por ellos con mayor decisión y con mayor convicción doctor Miguel Antonio Bernal gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana le mando un gran abrazo el 17 por allá por el 17 espero que todo se haya resuelto ya y vamos a ver cómo se resolvió aquí estaremos con usted muchas gracias por la hospitalidad y un saludo a usted y a su distinguida audiencia un abrazo hasta luego quiero recordarles también que Feria de Jubilados de Global Bank a tu línea directa llámanos hasta el 31 de octubre y recibe aprobación en menos de 24 horas y bonos de 50 dólares para los primeros 100 clientes llama ya al 278-7978 de 7 de la mañana a 6 de la tarde recuerda Feria de Jubilados Global Bank a tu línea directa recibe aprobación en menos de 24 horas y bonos de 50 dólares para los primeros 100 clientes hasta el 31 de octubre llama ya al 278-7978 de 7 de la mañana a 6 de la tarde 7 de la mañana a 6 de la tarde Global Bank primero la gente vamos a la pausa usted escucha Radio Ancon está en los 92.1 FM y Radio Ancon punto com Radio Ancon y Radio Ancon Gracias.